Los pingüinos son así. Pueden convivir con el peligro, pero nunca con un traidor. Tenemos un topo, muchachos. Quiero que desmantelen todo hasta que eliminemos al maldito espía. Si quieres ser parte de este equipo especial de inteligencia. ¿Estás viendo todo lo que hace Kowalski? Para el amanecer, quiero estos expedientes de misiones dos metros bajo tierra. Tendrás que jurar lealtad eterna. Sabe demasiado. Comprometió la operación. Los pingüinos de Madagascar en Nick 2. ¡Gracias!